Hola, quería preguntarte algo. ¿A ti nunca te ha pasado de que estás en un sueño y de pronto has tenido la extraña sensación de que estás en un sueño? No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que yo estoy en un sueño, por ejemplo, estoy en un lago y de pronto tengo la extraña sensación de que estoy dentro de un sueño y comienzo a ver a mi alrededor, pero todo lo miro normal y todo me parece tan real. Tanto así que si yo me sumerjo en el agua, yo siento que me estoy ahogando y la sensación es real. Toco las paredes y las siento sólidas. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces y aunque yo cuestiono la realidad, en ese momento todo lo que yo veo me parece real. Muchos de nosotros pensamos que los sueños no son reales, que el mundo físico es la única realidad que existe. Sin embargo, los efectos de lo que nos pasa en los sueños es tan real como que si nos pasara en el mundo físico. Por ejemplo, si en un sueño soñamos que vamos corriendo, obviamente cuando despertamos estamos jadeando e incluso sudamos. Muchas personas tienen sueños tristes, que se les muere una mascota o un ser querido y empiezan a llorar dentro del sueño de una manera desconsolada. Tanto así que cuando despiertan todavía tienen lágrimas reales en los ojos y el sufrimiento es real. Y ahí es donde nosotros cuestionamos y debemos de entender de que los sueños son tan reales como lo que nos sucede aquí en el mundo físico. Pero tenemos que aceptar porque la evidencia es contundente y es clara. Han habido casos de personas que están soñando que se caen de una gran altura y cuando en el sueño ellos golpean el suelo, su sistema nervioso sufre un trauma de tal forma que cuando ellos despiertan ya no se pueden mover. Han llegado médicos a revisarlos y no encuentran nada en su cuerpo físico, no encuentran ninguna lesión y sin embargo la persona no se puede levantar, está paralizada porque dentro del sueño ellos se fracturaron la columna y en la cama ellos no tuvieron ningún accidente pero no se pueden levantar. Ellos han quedado paralizados y los médicos no han encontrado ninguna respuesta, ninguna explicación lógica para esa situación. De ahí que nosotros tenemos que decir y aceptar de que lo que nos sucede en los sueños es tan real como lo que nos sucede en el plano físico. Hay personas que pasan el día de mal humor y no saben por qué y es tal vez porque en sus sueños ellos han tenido una experiencia muy negativa y sin embargo no la recuerdan. Bueno, tenemos que aceptar de que los sueños son tan reales como lo que nos sucede en el plano físico. Tenemos que aceptar que existen por lo menos dos realidades. La realidad del mundo físico tridimensional y la realidad del mundo de los sueños que muchos le llaman el plano astral, otros le llaman el mundo de los sueños, el mundo onírico. Tenemos que aceptar que por lo menos existen esas dos realidades, aunque hay muchas personas que sostienen que hay siete realidades diferentes. La realidad física, la realidad emocional, la realidad mental, la realidad todavía de planos superiores. Eso ya pertenece a otro tema, sin embargo lo que yo te quería preguntar es eso, si tú has tenido esa sensación. Desafortunadamente nosotros no nos acordamos lo que vivimos en nuestros sueños y de ahí que para nosotros es importante saber en qué momento estamos en la realidad física y en qué momento estamos en la realidad onírica, en la realidad de los sueños. Porque esa es la puerta que nos permite movernos de un mundo a otro. Ahora, la pregunta más importante, la pregunta del millón es, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para identificar, para reconocer si estamos en el plano físico o estamos en el plano astral o en el plano de los sueños? Es muy importante porque acuérdense que nosotros pasamos por lo menos una tercera parte de nuestra vida durmiendo. Pero cuando estamos en la cama durmiendo, nosotros, nuestro verdadero yo, sigue activo haciendo cosas dentro del mundo de los sueños. Necesitamos reconocer cuándo estamos en una realidad y cuándo estamos en otra porque a partir de allí va a comenzar un proceso completamente diferente. Sin embargo y desafortunadamente, mucha gente pasa toda su vida desde que nace hasta que muere completamente ciegos, sin saber qué es lo que pasa en el mundo de sus sueños. Ni siquiera se acuerdan de lo que han soñado, porque la memoria a la hora del despertar, esa memoria se borra. Y yo pienso que es importante porque en el momento en que nosotros logremos un control o por lo menos una identificación de que estamos en el mundo de los sueños, desde ese momento nosotros podemos volvernos conscientes aún después de que nuestro cuerpo físico fallezca. Tenemos dos tareas muy importantes en nuestra vida. Una tarea es saber identificar, saber reconocer cuando estamos en la realidad astral y cuando estamos en la realidad física. La segunda tarea es cuando despertamos en el mundo de los sueños, si es que se vale ese término, despertar en el sueño. La segunda tarea es tomar control de nuestra existencia y tomar control de nuestras acciones cuando estemos en el mundo de los sueños. Porque aquí en el mundo físico nosotros creemos que tenemos control de nuestras acciones, aunque también no es así, ya si analizamos de una forma más profunda nos vamos a dar cuenta que incluso aquí en el plano físico, pienso yo que estamos en el plano físico, no lo sé, pero aún en el plano físico nosotros no tenemos control de nuestras acciones porque nos dejamos llevar por nuestras emociones. Vamos hacia un lugar determinados a hacer algo y de pronto se nos antoja otra cosa y cambiamos el rumbo o estamos en la casa y decimos que vamos a hacer algo, pero de pronto nos surge otra emoción y dejamos de hacer lo que nos proponíamos hacer y empezamos a hacer otra cosa que nos impulsa por la emoción a hacer algo diferente. Uno dice, por ejemplo, voy a limpiar, voy a limpiar mi casa y estamos en el proceso de limpiar cuando dice uno, ah, las noticias o la novela o algo, entonces ya la emoción nos desvía y nos empezamos a dedicar a otra cosa. Entonces no tenemos control de nuestra vida, ni en el plano físico, ni en el plano de los sueños, pero al menos yo pienso que deberíamos de hacer esfuerzos para aprender a identificar y a reconocer cuando estamos en el mundo de los sueños. Como verás, este tema es un poquito diferente a todos los temas que yo he hablado y parece un poco extraño. Sin embargo, en los últimos meses he estado reflexionando mucho sobre este tema que casi nadie lo toca y muy pocas personas hablan de esto, de nuestra realidad, del mundo de los sueños, de la importancia que tiene aprender a ser conscientes aún dentro de nuestros sueños para que nosotros podamos aprender. Porque acuérdate que en los sueños, en el mundo onírico, hay muchas leyes que ya no se cumplen, muchas leyes naturales. Por ejemplo, la ley de la gravedad ya no existe en el mundo de los sueños y por eso nosotros muchas veces en los sueños hasta soñamos que andamos volando. Yo pienso que es algo bien importante, pero que nadie habla de ello. Todos hablamos de política, hablamos de economía, de otras cosas que nosotros consideramos importantes en ese momento, pero que en el fondo no tiene ninguna trascendencia para nuestro desarrollo interno, para nuestro crecimiento espiritual, por decirlo así. Esta pequeña reflexión te la ofrezco para despertar en ti esa curiosidad y esa inquietud para que tú empieces a cuestionar tu realidad. Porque incluso en el plano físico nosotros tocamos una pared y la sentimos real. Pero en un sueño es igual. Muchas veces en un sueño yo he tocado cosas, objetos, paredes, personas, animales, y en ese preciso momento me parece todo tan real. Y después cuando uno ya despierta uno se da cuenta que no era real, que era solamente un sueño. Pero ahora que ya sabemos que el mundo de los sueños es tan real como el mundo físico, ahora tenemos que cambiar nuestra actitud y darle importancia a los sueños. Porque realmente tiene importancia. Y si nosotros no le damos esa importancia que merece, estamos desperdiciando un potencial y una parte de nuestra vida. Porque imagínate, si normalmente una persona duerme ocho horas de 24, quiere decir que una tercera parte de nuestro día lo dedicamos a dormir, a estar en el mundo astral. Una tercera parte de nuestra vida la pasamos allá arriba o allá abajo o allá adentro en el mundo de los sueños. Si tú tienes 60 años, quiere decir que has pasado la tercera parte, 20 años durmiendo. ¿Te imaginas tú perder 20 años? Necesariamente tenemos que dormir. Hay personas que duermen menos. Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a dormir 5 horas. Antes dormía solo 4, pero ahora estoy durmiendo 5 horas al día. Y muchas veces yo no me acuerdo qué es lo que he soñado durante la noche. Y sin embargo, es bien importante que le pongamos ya atención y que le demos importancia a esa parte de nosotros que desconocemos. Y es la parte onírica. Bueno, eso es lo que te quería comentar por ahora para dejar esa inquietud en ti y que me expliques o me digas en los comentarios qué es lo que piensas tú. Existen escuelas que enseñan cómo tomar control de nuestro mundo onírico, de nuestro mundo astral, para que nosotros podamos movilizarnos allá adentro o allá arriba y dedicarnos a investigar. Porque allá arriba se pueden llegar a muchas conclusiones, puedes encontrar cosas que no las vas a encontrar aquí en el plano físico, porque aquí hay demasiadas limitaciones. En el mundo de los sueños a veces con solo pensar en algo se materializa. O con solo pensar en un lugar que está lejos, de pronto tú ya te encuentras ahí en cuestión de segundos. Entonces, a veces esos lugares son reflejo real de lo que hay en el mundo físico y otras veces solamente es un reflejo de lo que nosotros sentimos. Y el lugar no es exactamente como es aquí en el plano físico. Sin embargo, nuestras emociones son las que regulan nuestras acciones dentro del plano físico como dentro del plano astral. Y tenemos que ponerle atención a nuestras emociones, porque al hacerlo vamos a ir controlando poco a poco nuestras actitudes. No solamente aquí en el plano físico, sino que también en el mundo de los sueños. Bueno, me interesaría escuchar tus comentarios y leer qué piensas sobre esto. Tal vez después te hable un poco más de mis conclusiones y de lo que yo he ido experimentando en este extraño afán que tengo de conocer más o conocer mejor lo que yo vivo en el mundo de los sueños. ¿Ok? Espero tus comentarios. Hasta luego. Hasta luego.